Iniciamos nuestro recorrido en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, uno de los lugares con mayor actividad cultural del mundo. Aquí las artes escénicas son el punto fuerte, además de la gastronomía y las imponentes construcciones de sus calles, que son comparadas como la Europa de América. Muy cerca de Colombia tenemos a Quito, una de las ciudades más atractivas del Ecuador. Dentro de sus principales puntos turísticos está el Monumento de la mitad del mundo, siendo la única ciudad que comparte los dos hemisferios del planeta. Su imponente vista también se convierte en uno de los momentos más buscados. Pero si quiere playa, Cancún en México le proporcionará el balance perfecto entre diversión diurna y nocturna con una tradición indígena milenaria. Aquí el contacto con la naturaleza es permanente y el clima, uno de los más deseados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!